Sectas Heréticas, clase 6, audio 1. Sigamos avanzando entonces en nuestro estudio de las sectas heréticas. Nos toca mirar hoy la Iglesia de los Mormones o la Iglesia de los Santos de Jesucristo de los Últimos Días. Iniciemos con una breve historia de esta secta. El nombre de esta secta proviene del libro que los caracteriza. Es el libro del Mormón que está dividido en 15 partes y que fue publicado por primera vez en 1830. Fecha en la que se organizó en Nueva York la llamada Iglesia Cristiana de los Santos de los Últimos Días. ¿De dónde toman este nombre por el cual les gusta que lo llamen? Según ellos el libro del Mormón cuenta la historia de los primeros habitantes de América. Cuando se unieron con algunas tribus judías. Después de la confusión de las lenguas en la Torre de Babel. La historia avanza hasta el año 400 después de Cristo. El libro del Mormón es la traducción de algunos escritos que fueron recibidos en planchas de oro. Y que encontró en un monte en Estados Unidos un joven llamado José Smith en el año 1823. Junto a las tablas él halló unos anteojos mágicos. Con piedras preciosas estaban los anteojos. Piedras incrustadas en los arcos que eran de plata. Se los colocó y comenzó a leer los textos. Un ángel, el ángel Moroni, se le acercó y le dijo que nadie más podía leer las tablas o ver los anteojos y las tablas. Entonces desde atrás de una cortina, dice él, le dictó a un amigo suyo el libro del Mormón que contaba lo siguiente. En el tiempo del rey Sedequía había muchas luchas internas entre varias tribus judías. Entonces Dios le reveló a un judío piadoso llamado Leí que tenía que irse con sus hijos Lemuel, Nefi, Sam y Lamán. Porque sus vidas corrían peligro. Emigraron a las costas de Chile donde las tribus de Nefi y Lamán se pelearon. Dios castigó a los lamanitas con la teso oscura y los nefitas emigraron a América Central y luego a Estados Unidos. El relato también dice que Cristo resucitó y apareció en Estados Unidos y estableció allí su iglesia. Mientras tanto los lamanitas viajaron a Estados Unidos a vengarse de los nefitas. Y la batalla se libró en las laderas del monte Kumorá, donde murieron todos, menos el hijo de Mormón, llamado Moroni, quien escondió las tablas de oro escritas por su padre. 1500 años después, en forma de ángel, se le apareció a José Smith diciéndole dónde había de encontrar las tablas. Pero podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué revelan las investigaciones sobre esta historia? Bueno, un escritor llamado Salomón Spaulding a principios del siglo XIX escribió una novela ficticia sobre los primeros habitantes de América, cuyo título era Manuscritos escondidos. Sospechosamente, ¿no? El autor le llevó los manuscritos a un impresor llamado Peterson, quien no la imprimió inmediatamente. Dos años después, Spaulding murió. Sidney Raidon, un ex predicador bautista, amigo del impresor, encontró la novela, la leyó y le pareció una buena oportunidad para hacer un fraude. Agregó citas bíblicas y con la ayuda de Smith compuso el libro del Mormón. Al principio, Smith dijo que nadie más podía ver las planchas de oro y vivir. Después declaró, en presencia de varios testigos y previo juramento, que a su primogénito le sería permitido ver las tablas y los anteojos. Pero su hijo primogénito en realidad nació muerto. Smith presentó como testigos a tres personas que habían visto las planchas de oro. David Whitmer, quien puso el dinero para la impresión. Martin Harris, el de la casa donde Smith dictó el libro. Y el mismo, el propio Smith. Después se retractaron, explicando que lo habían visto con los ojos de la fe en realidad. Testificaron en apoyo varios parientes. Y para certificar el libro, lo que hicieron fue llamar a un egiptólogo. Porque supuestamente la escritura era egipcia. Sin embargo, era un fraude, repleto de fallas ortográficas e históricas. Fue imposible explicar, por ejemplo, cómo citas bíblicas de la versión King James de 1611, la versión americana. Cómo aparecen en un escrito que supuestamente es del año 400 d.C. José Smith se autoproclamó como profeta y presidente de la iglesia restauracionista conocida como Movimiento de los Santos de los Últimos Días. Esta iglesia restauracionista, recordemos que para José Smith significa que restauraría el evangelio del Señor Jesucristo. Esto mismo es lo que se enseña en la iglesia mormona hoy diciendo acerca de su asesinato y el de su hermano. Sus muertes añadieron un poderoso sello a su testimonio del libro del mormón, Doctrina y Convenios y el Evangelio Restaurado de Jesucristo. Un estudio de la vida y el martirio del profeta José Smith ayudará a los alumnos a considerar las muchas bendiciones que el Señor les ha dado a través del ministerio del profeta, por medio de quien él restauró su evangelio en los últimos días. Dice acá que Dios restauró su evangelio por el profeta José Smith. Eso es lo que declara la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la iglesia mormona. Bueno, recordemos que José Smith se autoproclamó como profeta y además como presidente de esta iglesia supuestamente restauracionista que venía a restaurar el evangelio del Señor Jesucristo a través de José Smith y de estas tablas que él había encontrado que constituyen el libro del mormón. Sigamos. En 1839 se anunció como candidato a la presidencia de Estados Unidos, José Smith, pero su gran y manifiesta inmoralidad disfrazada de poligamia divinamente revelada y su fama de falsificador, de encubridor y de la participación en otros delitos de los que se lo acusaba, delitos tales como por ejemplo la sedición, la promoción de milicias belicosas, la destrucción de la imprenta del periódico Nauvo Expositor, que fue opositor a su iglesia. Bueno, delitos todos estos que los llevaron a la cárcel, donde fue asesinado el 27 de junio de 1844 por una multitud enfurecida que asaltó la cárcel. Hace paso José Smith de ser un profeta a ser un mártir y eso favoreció a la causa, ya que todo el movimiento estaba en un proceso de muerte natural, pero tomó nuevas fuerzas y ansias de desquite de los asesinos. Querían venganza de la supuesta América gentil y malvada. Brian Jung, en su carácter recio, desplazó a rivales y se erigió como el líder estadista de la mayoría de los mormones en su lucha por escapar de la persecución. En el año 1847 llegaron a Utah, entonces territorio mexicano y deshabitado, y su única revelación fue que Enzac Lake era el lugar preparado por Dios para que vivieran en paz. Fueron excelentes colonizadores, pioneros y pronto, gracias al trabajo, a su autoridad y a cumplir con el diezmo, progresaron económicamente. Jung, el nuevo líder, tuvo 25 esposas que se autodenominaban tías y 56 hijos. Él murió en el año 1877. Esto es un poco acerca de la historia de la iglesia mormona, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días.